Y ahora nos comunicamos via Skype con el Dr. Leonel Arguello, exdirector general de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud en los años 80, para evaluar cuál es el estado en que se encuentra la pandemia en Nicaragua y el balance de las medidas de prevención en esta Semana Santa. Doctor, el reporte oficial del Ministerio de Salud este fin de semana registraba nueve casos positivos de coronavirus, incluyendo un fallecido, y dice que todos son importados. Pero que hay uno de contagio no importado. ¿Cómo interpreta usted la información oficial sobre cuál es el grado de desarrollo que tiene la epidemia en el país? Sí, bueno, lo que más me llama a mí la atención es la alta mortalidad. Fíjate que en Centroamérica que hay más de 5.000 y pico de casos, incluyendo Belice y República Dominicana, siendo Panamá y República Dominicana, pues por ser países con mucha afluencia de turistas los que tienen más casos, es interesante que la mortalidad es alrededor de 4%, o sea, de cada 100 pacientes se mueren 4, a nivel de la región. En que año de Nicaragua se nos mueren 12, y lo sacamos proporcionalmente, ¿verdad? Y si comparas al siguiente país, estarías hablando de Honduras que tiene un 6% de mortalidad, y nosotros duplicamos. Y si hablas con El Salvador, y si hablas con Costa Rica que tiene menos de 1%, nosotros tenemos 12 veces más mortalidad. Entonces lo que más me llama a mí la atención en los números es la altísima mortalidad que tiene Nicaragua, o sea, 12% es arriba de la mortalidad que tiene Italia y que la que tiene España. Ahora me vas a decir, sí, pero es que nada más tenemos pocos casos. Bueno, es que cuando no tienes pocos casos la mortalidad es más alta. Pero ¿por qué tenemos esa mortalidad tan temprano? O sea, ¿qué está pasando con el resto de casos? En la medida que tengamos más casos, posiblemente espero que esa mortalidad baje. Pero eso es lo que más llama la atención primero. El Observatorio Ciudadanos registra más de 70 casos sospechosos por diferentes síntomas, pero el Ministerio de Salud dice que solamente le está dando vigilancia a 5 casos. ¿Cómo se puede detectar el coronavirus en pacientes que son asintomáticos? Es decir, ¿cuántos casos sospechosos verdaderamente puede haber en el país en este momento? En relación al informe ciudadano de rumores, en epidemiología los rumores tienen validez epidemiológica. O sea, uno tiene que ir buscando esas cosas y si efectivamente ellos lo han hecho de tal manera que han tratado de acercarse a lo más posible a la realidad, tienen un valor. No es la cifra oficial, pero tiene un valor indicativo de cómo están las cosas. Eso es como que, por ejemplo, vos no ves el fuego todavía, pero oles el humo o oles el ruido de que se está quemando el monte. Entonces eso tiene su valor que hay que ponerlo ahí. No son cifras oficiales, pero sí hay que tenerlo ahí. En relación a lo de los contagios, que sí es efectivamente importado o no importado y que cuántos casos tenemos y eso, podemos dividir tal vez la conversación en dos momentos. La primera es alrededor de que sea el caso importado o es ya comunitario. Esta es una definición basada en diferentes fases que tiene la OPS para que vos actúes en correspondencia. Por ejemplo, si estás en fase uno, vos tenés que tener organizado todos tus servicios de salud, toda la gente entrenada, todo listo. En fase dos, digamos, ya tenés que estar probando que todo funcione y ya tener definidos los flujos y todo. Ahora ya saber que el paciente por dónde va, por dónde entra en la ruta crítica, no combinarlo con otros pacientes. En la fase tres, cuando ya tenés casos comunitarios, vos ya pones a disposición, saca gente en los hospitales, de las clínicas y todo, nadie más llegue y pones en disposición todos los servicios en base a eso. Entonces, eso es para efectos prácticos igualito que un desastre, que vos decís, si el desastre es de esta magnitud, tengo esta respuesta. Si estás de magnitud, tengo la respuesta dos y si esta magnitud, respuesta tres. No tiene que ver absolutamente nada con la prevención. La prevención se hace antes, durante y después. Hacer prevención hasta que tengas un caso comunitario no es lo correcto, ¿verdad? Porque la prevención se hace desde antes. Entonces, creo que hay una confusión enorme. Lo otro es alrededor de los casos, ¿verdad? O sea, ¿cuántos casos estamos dispuestos nosotros a tener o cuántos muertos estamos dispuestos nosotros a pagar para que se haga lo que se tiene que hacer en este país? Yo creo que ni uno más. Ya tuvimos un muchacho que debería haber vivido por lo menos 30 o 40 años más y que falleció. O sea, yo creo que nuestra tolerancia no puede ser más muerto. Y nosotros podemos evitar esa mortalidad. Ahora, ¿cómo resolves el problema esto de cuántos hay? Mira, es bien sencillo, Carlos Fernando. Hay 26 mil pruebas que le dio el BCI al gobierno de Nicaragua más la equicantidad que tengan ellos ahí, ¿verdad? Normalmente, por lo menos así lo manejé yo en los 80, normalmente uno, y creo que sigue así, normalmente uno va a hablar con las empresas que te venden esos reactivos y ellos te prestan el equipo. A prestarte un equipo que te puede hacer 90 pruebas en 40 horas. Entonces vos podés tener un equipo descentralizado en el país. No tiene que ser solamente en Managua. En primer lugar, ya salir de duda, ¿verdad? De que si es comunitario o no es comunitario. Porque si vos lo que querés es que el paciente sea comunitario para actuar, entonces, bueno, es muy sencillo. Vos haces un muestreo a nivel de toda la población, al azar, estratificas todo el país, haces una investigación al azar, de repente le toca a Carlos Fernando, llegan donde vos, te toman las muestras de la nariz y de la boca y miran a ver si sos positivo o no. Entonces, con la prueba de PCR, que es la que tienen, pueden identificar si vos tenés el virus o no. En este momento, ¿cuántas pruebas ha realizado el Ministerio de Salud? Usted forma parte de este comité multidisciplinario científico que ha intentado desarrollar algún diálogo con el Ministerio de Salud. ¿Se sabe cuántas pruebas se han hecho al día de hoy? No, nosotros no tenemos ninguna información porque la información que te dan siempre es incompleta, ¿verdad? Entonces, no es igual que vos te metés a la página web de El Salvador o de Costa Rica y te da gusto, pues, que te dicen cuántas muestras, a dónde las tomaron, cuántos están positivos, qué edad, qué sexo, qué eran pacientes que se habían movilizado de un lugar a otro. O sea, todos los días te están informando en tiempo real. Y eso es fundamental, esa transparencia para la tranquilidad. La tranquilidad no se logra quitándole a los médicos la mascarilla o quitándole los guantes en los hospitales. La tranquilidad se logra con información y comunicación transparente. Si ya estamos en epidemia, ¿qué? Si ya sabemos nosotros que vamos a tener enfermos y muertos. Entonces, esa es la manera de cómo se hace. Para realizar ese diagnóstico masivo con las 26.000 kits de prueba que donó el BC al Estado de Nicaragua, ¿existe algún protocolo? ¿El gobierno debería informar y decir, vamos a realizar 500 pruebas al día o 800 en tal plazo, de tal manera? ¿O es algo que se sigue haciendo de manera completamente a discreción en este momento? Totalmente a discreción. Nosotros no tenemos información qué es lo que están haciendo. ¿Verdad? Excepto el mismo comunicado que ves vos. En ese sentido, mira, hay dos maneras bien fáciles de hacerla. Una es tomar una muestra al azar en todo el país y vos tomas la muestra y te das cuenta qué porcentaje de la población tiene el virus y si el virus está o no. Si ya lo encontrás en alguno, ya hay circulación comunitaria y se acabó todo este problema. El segundo, te vas a los lugares a donde hay como Managua, pues donde hay aguas negras. Y de las aguas negras agarrás y verificás a ver si está el virus. Porque el virus, uno también lo tira por la orina y lo tira por las heces. Ese tipo de virus no va a enfermar a nadie. Pero vos podés identificar la presencia del virus en aguas negras. Entonces, puedes hacer dos investigaciones sencillitas para demostrar si el virus está quedando en Nicaragua. Pues es sencillo y no son miles de gente, son menos de un mil gente. Volvamos al tema de los contagios comunitarios y los casos importados. Los vuelos internacionales prácticamente han sido suspendidos por las líneas aéreas comerciales a Nicaragua, de manera que ya no hay contacto con viajeros que van y vienen. ¿En qué momento le correspondería determinar al Ministerio de Salud que ya está a la fase de contagio comunitario? ¿Y qué es lo que debería hacer entonces el gobierno? Es que el gobierno debería estar haciendo prevención. O sea, yo no entiendo por qué tienen que esperar a llegar a que haya un contagio comunitario. Eso no tiene ningún sentido. Es más, te voy a decir, de los casos, las tres cubanas salieron de aquí. Si vos sacás el periodo de que ellas se enferman y restás para atrás los 14 días, vos te vas a dar cuenta que durante esos 14 días, esas dos cubanas primero estuvieron en Nicaragua, pero también estuvieron en Cuba. Entonces no podés saber a dónde fue que la adquirió. Hay un nicaragüense también que es positivo al COVID y estuvo en Estados Unidos. Ese igual, no podés saber si estuvo en Estados Unidos o en Nicaragua, pero yo me atrevería a decir que estuvo en Nicaragua porque concuerdan más las fechas, pero puede haber sido en los dos lugares. Y la última cubana, curiosamente, que los cubanos son muy detallistas, te ponen culana, no te ponen el nombre, por supuesto, por respeto al paciente, pero te dicen paciente femenina de tal edad, de que vive en tal comunidad o en tal municipio, se enfermó el día tal, esté estable o está hospitalizada y sus contactos fueron tantos y esos contactos están ahorita en cuarentena, etcétera, etcétera. Te dan absolutamente toda la información. Pero la última cubana, curiosamente, no ponen fecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Cuba, el día 23, cierran la frontera y entonces toda persona que entra por aeropuerto o por puerto, que son las únicas dos maneras de llegar a Cuba, entonces inmediatamente los mandan a un hotel, los cuarentenan por 14 días o más. Creo que lo están hasta por 30 días. Entonces, si esta persona, esta última cubana llegó cuando ya la cuarentena estaba abierta en Cuba, entonces es posible que se haya, la he escribido en Nicaragua. Pero otra vez, si uno tiene la fecha, ahí es donde vienen las dudas. Pues si tuvieran, esto es bien fácil, o sea, vos dan la fecha y se resuelve esto. En esta Semana Santa, a pesar del pronunciamiento que hizo el martes pasado, la directora de la OPS sobre el hecho de que el gobierno de Nicaragua no estaba acatando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Turismo y algunas alcaldías continuaron promoviendo contactos y aglomeraciones entre la población. Hubo algunos eventos masivos, como la elección de mi verano en Poneloia, organizada por el Intur, y un vía crucis que organizó el párroco de la iglesia de Sutiá de León. Pero en general, lo que vimos en la Semana Santa, sus playas vacías, comercios y centros de recreación vacíos. ¿Cómo valoras el impacto de las decisiones que adoptó la población en esta semana para autoproteger su salud? Yo creo que la población nicaragüense es muy inteligente, de tonta nada tienen. Y la población ha respondido de una manera impresionante, como siempre lo ha hecho, para responder a su autocuido, autogestionada. Inclusive, hay cosas preciosas que mira uno que hasta se entusiasma, como un busero de Matagalpa, por ejemplo, que le puso un tanquecito arriba y con un tubo de PVC puso una pajita y un jabón y todos los pasajeros se lavan las manos con agua y jabón. Y ellos limpian con cloro toda la superficie del bus, los asientos, los lugares donde te agarras y todo. Esas son iniciativas particulares excelentes, que es motivo de orgullo nicaragüense y motivo para repetir. Ves, hay gente que no está enviando a clases, inclusive en la zona rural. Vos observa gente que no está saliendo, muy poca gente en los supermercados. Eso es lo que ves en Managua, ¿verdad? Pero hay lugares como Matagalpa, que prácticamente es la iglesia católica la que está cerrada, pero el resto se anda moviendo como que nada. Entonces, sí ves que la parte de la población está respondiendo, ¿verdad? Y que todos estos actos masivos, lamentablemente, contrario a lo que ya se demostró en China, en todos los demás países donde se ha trabajado, es que el distanciamiento social, que la gente se quede en su casa, que no hayan molotes, ni tumultos, ni agrupaciones de gente, es lo que evita que el virus se pueda diseminar rápidamente. Recordemos que este es un virus que se disemina muy rápido, mucho más que cualquier otro. Y entonces, si hay más casos, hay más complicaciones y hay más muertes. ¿Qué podemos esperar la próxima semana? Desde la perspectiva uno de esta autocuarentena voluntaria que promueve la población y, por el otro lado, de la actividad del sector público. El 15 regresa al sector público a trabajar después de las vacaciones que les otorgó el gobierno. Y el 20 regresan los colegios, a pesar de que muchos padres de familias no están enviando a sus hijos al colegio. ¿Esta cuarentena debería prolongarse por cuánto tiempo el resto del mes de abril? Yo creo que la cuarentena, primero se tiene que hacer, eso no hay ninguna duda. Pues aquí no nos cabe ninguna duda que este país tiene que hacer un cierre como hizo El Salvador, porque ha perdido las oportunidades de cierres parciales. Ya nada más nos queda la última tabla de salvación. A mí me parece que el hecho de que hayan dado una semana más el gobierno es una medida inteligente y espero yo que sea una medida, digamos, previa a decir que se cierran los centros de estudios. Yo espero que tomen esa decisión, porque es la decisión correcta. Pues nosotros como comité científico multidisciplinario estamos dispuestos a apoyar al gobierno y apoyar a cualquier otra institución, como lo hemos estado haciendo a los diferentes grupos organizados que nos han llamado. Yo espero también que se comiencen a tomar otras medidas, porque aquí nosotros sacamos un tercer comunicado haciendo un llamado a los alcaldes, ¿verdad? Que en vez de decirte lo que le dijimos, te voy a decir a las preguntas que se responden. Por ejemplo, usted está haciendo prevención del contagio en su comunidad. Usted está viendo que en las paradas de buses, tanto internas como interlocales, como interurbanas, están separadas la gente. Usted está tomando alguna medida con sus trabajadores para que no se expongan. Está apoyando a los trabajadores de salud con equipos de protección. Usted ya fue a ver que sus servicios de agua y recolección de basura funcionen de manera más eficiente que como normalmente funciona, porque ahorita en este momento se requiere de eso. Usted está viendo sus condiciones, porque te cuento una cosa, Carlos Fernando. Estamos con dengue, seguimos en la epidemia de dengue, ¿verdad? Lo que pasa es que ya no se está hablando del dengue y seguimos en la epidemia de dengue. Ya ese alcalde fue a ver el cementerio para ver si hay espacio o no hay espacio. Ya ese alcalde ya preparó condiciones de atadúes y cosas. O sea, todas esas preguntas, un alcalde que es responsable, según la ley, debería de preocuparse y comenzar a tomar las medidas, porque a la hora que reviente el problema, ¿quién lo va a ayudar? ¿Qué expectativas tienes en relación a las más altas autoridades del país, al gobierno central? Escuchamos el martes a la directora de la OPS decir, bueno, el gobierno no está aplicando medidas de distanciamiento social. Hay preocupación en relación a las pruebas. Además, no están tomando esa clase de acciones y hasta hoy el gobierno no solamente ha ignorado ese tipo de señalamientos y recomendaciones, sino que por lo menos en esta Semana Santa el Instituto de Turismo siguió promoviendo ese tipo de actividades. Y la OPS inclusive hasta casi que le da un premio a Nicaragua, ¿verdad? Por la manera como estaba actuando. Ahora dicen lo contrario. Es lo correcto, pues decir que no se están cumpliendo si ellos consideran que no se están cumpliendo las diferentes recomendaciones que se han dado, ¿verdad? Pero eso obedece más a una presión del presidente Trump de que iba a quitar la ayuda financiera. Ustedes saben que los gringos son los que dan más plata en todos los lugares. Como dijeron que le iban a quitar el dinero, entonces emitieron eso. Ahora, si ese comunicado tiene una incidencia aquí en el local, excelente, pero hasta el día de hoy no han llamado a los organismos no gubernamentales. La OPS tampoco se ha reunido con la empresa privada y tengo entendido que tampoco ha recibido a los periodistas. No hemos visto cambios, pues esperamos ver cambios porque a mí me preocupa que si realmente la OPS está diciendo de que aquí el gobierno no está cumpliendo las cosas, quiere decir que tiene que mandar gente buena. Porque la gente que envió decía que estaba bien todos los hospitales, que aquí todo estaba perfecto, que el movimiento, el modelo comunitario y todo, que eso nos iba a resolver. Yo no sé de dónde sacó eso porque ningún país ha podido resolver. Bueno, o sea, nosotros no tenemos un sistema de salud fuerte como el español, ni como el de Estados Unidos, ¿verdad? No lo tenemos. Quitémonos eso de la cabeza. Aquí no vamos a soportar el golpe que viene. Toda la gente que ha hecho predicciones matemáticas plantean que aquí puede haber para finales de mayo hasta 10.000 muertos e inclusive otros plantean mexicanos hasta 49.000 y creo que le encabe hasta 68.000 cuando acabe la epidemia. O sea, no es broma, pues. Y no es un asunto de 10.000. Es que no debería haber muerto. O sea, deberíamos tener un mínimo mínimo de muertos. ¿Cuál es lo que como sociedad y como gobierno estamos dispuestos nosotros a tolerar? Pues si esto es una enfermedad que se previene, o sea, si vos te mantenés a más de un metro de distancia, más de brazo y medio de distancia, no te tocas la cara, no saludas con la mano, los puños, los nudillos, ni con el codo, y te lavas las manos con agua y jabón por más de 40 segundos y además te mantenés en tu casa, hombre, no vas a adquirir la enfermedad. Entonces, y lo que estamos diciendo es una cosa posible.